Mientes Toda la vida mientes ¿Por qué? ¿Por qué? Amor Aquí estoy Volví otra vez Para conquistar en tu corazón Soy tu maravilla del requinto Mari Rosas Recorriendo el Perú Juntos a los maravillosos con amor Y siempre con amar producciones Arturito Pacheco Ventura Producciones Señora Javier Ventura de Rocal Con esto está primero Juan Carlitos Isles Mientes Mientes Cuando dices que tú me quieres Solo mientes Cuando dices que tú me amas Aprendí a ser como tú Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amor Aprendí a ser como tú 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 Mientes Mientes Solo mientes La pregunta es ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿O así naciste? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿O así naciste? ¿Quién te enseñó a mentir? O sea principios Mientes Mientes Cuando dices que tú me amas Mientes Solo mientes Cuando dices Que tú me quieres Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amo Aprendí de tus actitudes Decirte amo y no sentir amor Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amo Aprendí en tus actitudes Decirte amo y no sentir amor Nos vamos por Espinara Alex Manuel Clispe Germancito Agua Siempre por Cocorote Y vamos grabando con Estudio EIR Records Aprendí a ser como tú Hipócritamente decirte amo Aprendí en tus actitudes Decirte amo y no sentir amor Pasito por aquí Pasito por allá Esa voltecita, voltecita, voltecita Nos vamos a Chumbiviricas México Chico Mi tierra linda Canas querido Nos vamos a Cicuani Pampa Máñez Pampa Máñez Pampa Máñez Jachil de Pampa Máñez Es tu maravilla Es tu maravilla Es tu maravilla Marirrosas, Marirrosas Marirrosas Mira cómo baila Así, así, así Madrina Carmencita Quispe Vamos Alejandro Alineamiento Jesús Jesús Alberto Quispe Vamos Milagros Importaciones Gemi María Emilia Puma Vamos Rodanas Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Eso sí, eso sí Nos vamos a Salamanca Mi buen amigo Camilo Amulo